Hola amigos y seguidores del canal de Centro Atenea Espiritual, continuamos con el curso de los ángeles en nuestra vida, en este vídeo hablaremos de, los opuestos. Según la teoría de los opuestos y de los contrarios, es sabido que donde está el blanco también está el negro, que al día se opone la noche, al calor el frío, etc. Si existe una multitud de ángeles blancos, existe por contraposición, otra multitud de ángeles negros. Estos también indudablemente necesarios para el desenvolvimiento del plan. Donde hay inmovilidad. Estatismo. No hay evolución. El movimiento se crea por contraposición de dos fuerzas. Y en el movimiento hay evolución. Pero yo en este curso no quiero entrar en mayor detalle sobre los ángeles negros. Ya que es mi sentir el que quiero sembrar serenidad y esperanza. Además no creo en ningún otro demonio si no es el que está encerrado en el corazón del hombre. Y es este dominio personal el que nos pone obstáculos en el camino. Hay opiniones diferentes en cuanto a lo que pudo ocurrir en el pasado para que algunos ángeles cayeran. Pero lo indiscutible es la persistencia con la que esta idea ha surgido en casi todos los sistemas de creencias del planeta. El cristianismo y el judaísmo tienen a Satanás. A Lucifer y Griega según las diversas sectas. Un sinnúmero de ángeles caídos. Lucifer. Dice una tradición. Era uno de los siete grandes arcángeles de nuestro sistema solar. Que actuaba como custodio del planeta Venus. Dios pidió un voluntario. Entre sus principales ángeles. Que estuviera dispuesto a descender a la tierra para fortalecer la resolución espiritual de la humanidad de la humanidad mediante una tentación constante. Lucifer se ofreció para la tarea. Pese a sus amorosas intenciones. Con el correr de los siglos nuestra mente fue identificando poco a poco a Lucifer con el demonio. En vez de verlo como un aspecto de Dios que nos ayuda a crecer. Fortaleciendo nuestros músculos espirituales. El demonio me llevó a hacerlo. Es una excusa tentadora para justificar cualquier cosa. Nos hemos dejado cegar por ella. Al punto de retratar a Lucifer como fuente de todo lo que consideramos maligno en el mundo. Una de las tareas celestiales de Lucifer. Cuyo nombre mismo significa ador de luz o portador de luz. Es enseñarnos el necesario lado oscuro de la vida. Lucifer es la sombra que revela la luz por contraste. En muchos sentidos. No podemos ver la verdadera luz sino después de experimentar la oscuridad. Tendemos a no valorar algo hasta que lo perdemos y volvemos a recuperarlo mediante nuestro propio esfuerzo. La parábola del hijo pródigo señala esa peculiaridad de la naturaleza humana. Esta interdependencia de luz y oscuridad. De alegría y pesar. De bien y mal. Así como todos los opuestos de nuestro dual sistema de realidad. Cede a la comprensión de que. Dentro de un contexto más amplio. Cristo y Lucifer son. Si no exactamente complementarios. Miembros de un mismo bando y partes integrales de un todo. El mal es sólo la privación del bien. Y cuando el alma emerge de esta ilusión de mal. Lucifer retoma su puesto original entre los grandes arcángeles de Dios. ¿Satan es necesario? Si la tradición judía nunca consideró que Satán fuera rival de Dios ni que fuera independiente de su voluntad para que existe. La palabra hebrea Satán significa adversario. No de Dios sino de la humanidad. Las concepciones judaicas sobre la omnipotencia y la unicidad absoluta de Dios no permiten la presencia de ningún adversario en sus dominios. Pero Dios creó a los humanos y les garantizó la libre voluntad. Y les confirió la capacidad tanto del bien como del mal. La serpiente en el jardín de Edén en el Satán que llevamos adentro. Es el arquitecto de nuestras conductas perniciosas. El seductor y un cansable. El racionalizador del mal y el agente de nuestra propia ruina. Pero puede ser resistido positivamente. El antídoto para su veneno es la firma convicción de que su papel es colocado en nuestras almas por medio de sus tentaciones. En ese sentido Dios quiso que Satán formara nuestro carácter moral. Satán es una fuerza dentro de cada uno de nosotros. No podemos deshacernos de él porque forma parte de nosotros. Sin embargo podemos dominarlo si nos resistimos a su llamado tentador y hacemos caso a la inclinación al bien. Que también es parte integral de nosotros. Lentamente. Con seguridad. Vamos emergiendo colectivamente de esta ilusión del mal. Hacerlo significa aferrarse con firmeza de la concepción de Dios como poder único. Principio vital último. Del que todo lo demás emana. Naturalmente. La ilusión del miedo y el odio aún acecha en nuestras ciudades. Y griega a veces. Puede convencernos. Si prestaos demasiada atención a los medios. De que tiene cierto grado de realidad objetiva. Pero. No es justamente ese el desafío que se nos ha presentado. Lograr un entendimiento más pleno del lado oscuro de nuestra propia naturaleza. Según aprendemos a liberar y griega. Finalmente. Deshacernos de la conducta negativa y autodestructiva. También cesamos de proyectar nuestra propia negatividad sobre un demonio ficticio. Ángeles caídos u otras personas. Cuando llegamos a este punto no tenemos más necesidad de aferrarnos a la ilusión del mal. Al reconciliar estas características aparentemente opuestas demostramos también esas cualidades que los ángeles tanto aprecian en nosotros. Y a nuestra vez. Podemos liberar a los supuestos ángeles caídos de la negatividad que hemos ido exteriorizando sobre ellos. A través de largos milenios. Al hacerlo así podemos permitirles. Una vez más cumplir con las funciones para las que fueron creados en un principio. Hasta aquí la clase de este vídeo. Soy la maestra Estivia compartiendo este curso en recuerdo de nuestra querida maestra Alexis. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en Facebook. Y comparte estos vídeos. Un fuerte abrazo. Bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto. ¡Gracias!